El plan insular de la Nación de Lanzarote está generando alguna que otra polémica antes incluso de haberse aprobado, sobre todo por las sorpresas que traía incorporadas a la serie y que eran desconocidas para el gran público. Ha sido el caso de la implantación de una estación náutica en la careta de Famara, que al parecer nadie había solicitado que incluso el Ayuntamiento de Ise se apresuró durante este verano a denostar abiertamente. Sucede tres cuartos de lo mismo con la información que este martes publicamos en diario de lanzarote.com, el emplazamiento en el pueblo de La Degollada, en el municipio de Ise, de una amplia zona de extracción minera que podría rondar los 300.000 metros cuadrados. Evidentemente los vecinos de La Degollada no han solicitado que la tranquilidad y belleza de su pueblo se vea alterada por una enorme cantera y una machacadora. Al contrario, llevan años batallando para evitar que sea una realidad y lo consiguieron en la década pasada cuando lograron el apoyo del Ayuntamiento de Ise y del Cabildo, cambiándose el planamiento para prohibir que su valle se convirtiera en una mina. El presidente Pedro Sanginés ha insistido en que el nuevo plan insular iba a ser transparente y consensuado, pero lo cierto es que nadie ha explicado por qué el Cabildo dijo hace una década que no y ahora que sí, o sin ir tan lejos, por qué en el avance del plan insular no venía la zona minera de La Degollada y ahora parece perfectamente delimitada.